Este año había pasado algo inédito dentro de lo que es la colaboración del Estado con las instituciones deportivas, donde se han hecho todos los estudios cardiológicos y médicos y clínicos a la mayoría de los jugadores que juegan hoy en la Liga San Rafaelina de Fútbol, en todas sus categorías. Nosotros estamos albergando alrededor de 3.000 chicos en la Liga que todas las semanas practican deporte. Entendemos que es una función social importante porque es sacar a los chicos de la calle. Algo que siempre veníamos reclamando era que el Estado no lo veía esto, que el Estado en lugar de ver que era una inversión creía que era un gasto. ¿Qué es lo que nos pasa con el Estado provincial? Lamentablemente es así. Y bueno, desde el municipio este año se salió con todo, realmente hay que destacarlo. Se le han hecho los estudios a casi un 80, 90% de todos los chicos que practican fútbol y esto realmente es importantísimo para nosotros. Aparte de eso, se ha hecho un seguimiento. Después cuando ha habido chicos con problemas, los papás han acudido y se ha hecho un seguimiento y se ha derivado a los distintos lugares que correspondían, especialistas que correspondían a la materia. Ya se comenzó hace varios años con esta actividad de colaborar con algunos clubes haciéndoles los controles electrocardiográficos que solicitan en la Liga y de ahí esto, la verdad que la situación económica ha ido haciendo que cada vez más nos requieran a nosotros para poder cumplir con los requerimientos que pedía la Liga, no solo por solo cumplir con un trámite, sino también ayudar a que los jóvenes empiecen a tomar conciencia del cuidado de su cuerpo. Que podamos hacer esto y que genere tanto a nivel general como a nivel individual en cada niño lo que es saber que ese día se tenía que hacer control de su salud para ver si puede jugar o no y este cuidado de la salud es el que le deja una enseñanza para el resto de la vida, tanto como para él como para la familia. Y no solo hemos cumplido con todo lo que nos han pedido aquellos que querían jugar en la Liga, los electrocardiogramas se lo hicieron a todos los mayores de 8 años y en esta segunda etapa, cuando ya terminaron las fechas de la Liga, nos estamos dedicando a todos los otros grupos deportivos, tanto los del municipio como de otras fundaciones y clubes que no participan en la Liga y de distintos deportes como hockey, rugby, en las colonias y en algunos otros grupos que nos los han solicitado.